Creo que lo más inteligente es hacerlo como lo estoy haciendo Que suba él, que suba él, sube, sube, suba por mí Suba por mí, gordo de los cojones Voy a llenar esto de mierda Ahí está Suba aquí, conmigo, vamos a luchar Vale, hay un, hay un Hay un gordo de mierda allí, eh Hay un creeper, hay un creeper Voy a chuparla, gordo Mierda, esto es problema Me muero El peor sitio para luchar de mi vida, tío, la verdad Qué puto horror Ha sido muy complicado Es que encima te dejan sangrado, tío El problema es que encima te estás sangrando Sangrando, sangrando Es duro, es duro, es duro, es complicado Es complicado, es complicado Es complicado, es complicado Oh Pal Tarkov chocas, tú puta madre, Rubius Complicado, complicado Es lo que hay, chicos Es lo que hay Mal sitio para luchar No me dio tiempo a tapar el suelo Qué mala suerte, tío Qué mala suerte que no me diese tiempo a tapar el suelo Qué mal, qué mal Qué mal salió todo, eh Qué mal salió todo, tío Qué mal salió todo Porque estaba planteando bien la fight Pero me metió en el puto hueco, tío Qué mala suerte tuve ahí, tío Si me llego a quedar arriba Yo creo que estaría bien Pero no me pude quedar arriba, macho Qué mala suerte, tío La verdad Que me atrajese y que me cayese por un puto hueco, tío Ha sido mala suerte, la verdad Bastante mala suerte, la verdad ¿Qué mal salió todo, tío?